Bueno, y vamos a ver este mazo de rey esqueleto que he estado usando para pushear. Estoy ahora mismo en 2300 copas y rango 400 y pico. Y el rey esqueleto me parece uno de los héroes más infravalorados ahora mismo. La gente se cree que es el peor, pero la verdad es que es difícil de usar. Pero si sabes usarlo, se hace a cualquier héroe. Puede ganar a todo, creo yo. Así que vamos a ello. Bueno, primera partida contra un monje, que es el héroe más fuerte del meta ahora mismo. Como hay recolector me suele gustar intentar coger ahora dos guardias o dos magos para las dos mejoras, pero no me sale. Así que el mago siempre es muy bueno contra el monje, es uno de los motivos por los que está en el mazo. Y le doy anticura y dejo al guardia. Lo pongo toda a la izquierda para que falle la clase el monje porque no suele ir a los extremos en las primeras rondas. Pero nada, el mini peca con disipación le da la ronda porque normalmente el rey esqueleto gana fácil al principio. Sobre todo contra los héroes meeles, en general contra monje o tritón suele ganar. Ahora ya le doy el daño al mago y tengo dos estrellas para poner recolector porque el cuerno no nos sirve mucho a ninguno. Bueno, a él le puede servir para evitar la ulti de mi rey esqueleto, pero tampoco para tanto. Y el pancaker está bien para los dos, pero bueno. Pongo recolector siempre en tercera fila para poder usarlo como tanque un poco porque hay rondas en las que es inútil como la última. Y además siempre viene bien. Entonces aquí vuelvo a ir por el extremo con el rey esqueleto, el mago tanqueado y le doy al mini peca. Él lo que está haciendo ahora ha puesto, pancaker, para darle furia al mini peca. Porque el pancaker, por si no lo sabéis, tiene un buff secreto al mini peca que le da furia y se vuelve loco. Y mira lo que destroza. Me destroza. Al ver la mosquetera ya sé qué mazo es. Es un mazo que subió Itzu, un creador alemán, hace unos días. Y había mucha gente jugándolo. Ya meto arquero y maxeo al mago y ahora me vuelo un pescador porque ya sé que el mazo lleva pescador y creo que me va a pescar el mago detrás del recolector porque al estar el recolector ahí es bastante evidente que no lo voy a mover para tanquearlo. Y lo muevo una casilla hacia la izquierda nada más. El rey esqueleto otra vez al extremo, el arquero en el otro extremo. Predigo el pescador, él vuelve a poner el mini peca para el pancaker y le reduzco un poco con el príncipe. Pero ya está, ya ni el pancaker hace nada con la cantícula del mago, el arquero está intacto y me llevo la ronda. Aún ha de perder. Ahora tengo 10 delixir. El príncipe siempre renta el pony contra el monje porque va a generar una tropa más para que el monje le tire la super a lo mejor. La última defensa del guardia también está bastante bien. Y ahora pongo el rey esqueleto ahí atrás por si me lo pesca o para que tarde más en llegar alante. Pero tengo que ser impredecible con el mago y el arquero porque no puede pescármelos. Siempre intento dividir todo bien para que no haya muchas tropas en una fila y el monje no cargue una ult instantáneamente. Entonces al final me pesca el minero y fallo el príncipe pero sirve para entretener igual. Y el monje se ahí se la gracia es a que el rey esqueleto estaba bastante atrás por lo que lo disipa, le roba la energía y tal y bien. Y otra vez el pancaker le está dando furia al mini peca pero el mago está impidiendo que se cura así que como ha tanqueado bastante no le ha servido de mucho. He recolectado 3. Le doy puntas de acero al arquero para que carree más. Y le doy la invisibilidad porque pienso en ser completamente impredecible poniendo por delante para estar seguro de que no me lo va a pescar. Pero digo en primera fila no lo puedo poner porque si me cancela la invisibilidad el monje me lo va a matar de una torta. Entonces lo pongo en segunda fila protegido con el guardia que va a ser invisible igualmente. El príncipe en el extremo y otra vez todo así más o menos bien dividido. Al final me pesca el mago pero con el rey esqueleto al menos. Y el arquero invisible me matan al guardia y el arquero invisible pasan de él y se queda ahí bastante cómodo. Sale el pony, le pega un poco al pony y ya el rey esqueleto termina al monje aislado. Y el arquero intacto delante del recolector. Siguiente partida contra un tritón. El tritón en primera ronda suele ser bastante fácil porque se aísla solo y el rey esqueleto le roba la energía y le hace un montón de daño. Aquí en primera ronda simplemente va por la mejora rota del bolero de tirar la roca cada pocos ataques. Y el tritón no tira nada atrás ni nada, o sea que desvía con el mago la ulti del tritón y ya llega el rey esqueleto. No le deja tirar la super y ronda 1 fácil. Por eso en primera ronda suele ser fácil porque el rey esqueleto lo aísla y tal. Bueno, se aísla el solo, pero después se puede complicar mucho porque dependo bastante del mago y del arquero y si me tiro una valquiria o cualquier cosa es muy difícil desviar al tritón y a la vez protegerte de lo que te tire con la cola. Entonces le doy anticuro al mago, pongo el arquero bastante alante y lo protejo del bolero con el príncipe. Un poco al centro por si cuela que le dé al tritón con el príncipe. Le paro al minero al menos, me tira un espadachín, pero está todo aislado. El rey esqueleto mata rápido al bolero y empieza a ayudar con el espadachín, que al final hace bastante daño, pero bueno, también lo mata. Y ya el tritón tiene un poco de anticura ahí. Me tira la super ahora, pero ya empiezo a aislarlo. Ahora tiene que revivir con dos almas. Y le pega la super justo antes de la muerte súbita. Y gano por poca vida, la verdad. Los artilugios que hay no me sirve mucho ninguno. En todo caso la torre del rey, pero yo sé que él no va a usar campamento porque con tritón no tiene sentido. Y el espejo, bueno, tampoco es como para ponerle una torre del rey. Entonces decido poner yo campamento, aunque sea un poco raro. Entonces mejor dos veces al arquero para tener... Quito al príncipe, aunque me hacía falta un poco el príncipe. Pero lo quito para tener... Porque necesito al mago para desviar un poco al tritón. Aquí empiezo a meterme prisa. Pongo en el campamento al arquero y al rey esqueleto, que el rey esqueleto también está bien. Y el mago una para adentro para evitar al príncipe o lo que sea. Me tira la espada sin que lo para perfectamente el rey esqueleto. Y el arquero me da con el bolero, pero no le sirve de mucho y hace bastante daño. Pero nada, igualmente me puso la torre del rey modo predit. Modo predit porque ya te digo que tampoco le servía ni el campamento ni el espejo mucho. Así que la habrá puesto por la vida también. Como me dio con el bolero al arquero, pienso en poner al arquero en medio. Pero no quiero que se coma todas las ultis del tritón. Porque es que si está en medio se va a comer todo. Por mucho que no me dé con el bolero. Y al final meto príncipe, guardia y minero ahora. Pongo al arquero otra vez en el mismo sitio. Lo protejo del bolero con el príncipe porque seguro que lo deja ahí otra vez. Y pienso poner mago también en el campamento. Pero no lo necesito para desviar la super del tritón en un caso hipotético. Pongo al guardia para ayudarle al mago. Y el rey esqueleto otra vez en el campamento que hace bastante daño. Me vuelve a tirar espada chín. Pero queda perfectamente protegido el mago gracias al guardia y al rey esqueleto. Y le hice preditar lo del bolero. Así que el arquero mágico está carreando bastante. Ya me ha matado el campamento. Pero el arquero ya tiene una kill. Y ya está. Ahora se le da el tritón aislado. Y el arquero carreó fuerte. Le pongo un caballero confuso porque no me respondía. Pero ya me dice bien jugado. Así que le digo bien jugado. Ahora otra partida contra monje. Que no está de más porque es el héroe más fuerte ahora mismo. Empieza con príncipe y guardia. Que puede parecer un comienzo malo porque no tiene daño o algo. Pero los dos sirven para baitear una super del monje. Y el rey esqueleto es muy bueno en primeras rondas. Si pilla al monje aislado. No le va a dejar tirar la super. Y efectivamente él empieza con una mosquetera mejorada. Pero mal hecho. Mal hecho porque directamente el monje no va a hacer nada y va a morir. Y después la mosquetera no va a tener tiempo para nada obviamente. Por mucho que tenga el doble objetivo. Y ya el rey esqueleto la termina. Primera ronda facilita. Ahora me tocan tres arqueos. Que es una mano malísima porque el arquero no me sirve contra monje en primeras rondas. Puede que al final sí pero bueno. Y además tengo espejo de artilugio así que lo quiero poner evidentemente contra monje. Ciclo, guardia y príncipe. Saco el minero porque estoy buscando las dos mejoras. Y ya me salen dos magos. Así que le doy antigura que sí me sirve contra monje. Para que si se hace kills no se cure. Y el minero con disipación para la mosquetera. Pero bueno, principalmente para tener las dos mejoras y poner el espejo en medio. Por un lado el minero. Por el otro el príncipe. Y el minero va bien a poner la mosquetera. Pero justo llega y recibe el stun de la mosquetera. Así que no hace nada. Y él también puso espejo como artilugio. Pero que está bastante bien. Porque también le hace mucho daño al rey esqueleto. Sobre todo si es fácil aislarlo. Pero al final la mosquetera me empuja al rey esqueleto. Empiezan a pegarle al espejo. Que aguanta bastante la verdad. Y encima la anticura del monje. Y nada. Y me llevo a la segunda. Ahora meto guardia. Con guardia sin mejorar siempre está bien también contra el monje. Le doy más daño al mago. Siempre me gusta maxear al mago contra monje. Y ahora decido maxear al mago ya mismo. Para poner lo que le pega al espejo. Y como no está moviendo la mosquetera detrás del espejo. Que está justo dos casillas detrás. Pues con el área ampliada el mago le va a llegar fácil. Y como estaba poniendo también al monje por cerca de la mosquetera. Le ponemos el príncipe y el rey esqueleto por el otro extremo. Aprovechando la casilla especial. Y efectivamente el mago se está haciendo la mosquetera. Él pone peca para mi espejo. Pero el peca se suicida rápido. Y ya el monje se queda aislado. Y 3-0 rápido. Bueno, última partida del vídeo. Esta está más estrecha porque la jugué en el móvil. Pero quería enseñar una contra reina. Porque normalmente la reina es bastante difícil. Aunque parece que no por tener minero y arquero. Pero es que la nueva reina con la invisibilidad. Siempre va a tirar invisibilidad. Y se va a hacer al minero y al arquero. Pero bueno, aquí empieza con un mago y la disipación del minero. Por lo pronto tiene lanzadardos. Así que el minero ya puede hacer algo más que pegar a la reina. Pero ya digo, mira. La reina se hace invisible. Adiós mago. Adiós minero. Y adiós rey esqueleto. Primera ronda difícil. Con los altilugios que hay quiero poner recolector. Porque los otros dos no me sirven absolutamente para nada. A él le sirve sobre todo el caldero. Para mi minero sobre todo. Y posiblemente para el príncipe. Y ya mejoró al arquero con la segunda estrella. Y pongo un recolector otra vez en tercera fila. Pero esta vez al medio. ¿Por qué al medio? Porque cuando el enemigo hace un setup en dos filas. Ya sea en la derecha o en la izquierda. Con el tanque como aquí. El gigante y los rangos detrás. El arquero en esa casilla. Al medio y atrás. Siempre va a sacar mucho valor dándole a los rangos. Porque si imagináis la diagonal. Siempre va a dar por detrás. Pero igualmente. Mira. Otra vez se hace la reina invisible. Y termina el rey. Y termina el recolector. Y termina al arquero. Así que 2-0. Pero bueno. Como habéis visto. El arquero ha durado más. Porque el recolector estaba en tercera fila. Renta más en muchas rondas. Que le peguen primero al recolector. Porque para empezar el recolector. Tiene que morir completamente. Para dejar de recolectar. Y puede tanquear bastante. Pero bueno. Tiene bruja. Así que aquí maxeo al minero. Porque necesito. Tanto la disipación. Para la bruja. Como el daño de área. Es muy importante. Y así puedo meterle backstab mejor. Pero necesito también. Por la vida. Que dure bastante. Y aquí. Como está poniendo. Siempre la reina en segunda. En la casilla eléctrica. Le pongo príncipe. Y muevo el arquero 1 a la izquierda. Para que el arquero se alinee. Con el lanzadardos. A la bruja que tiene detrás. Y efectivamente. Lo de la reina. El gigante entra. Para alinearse con el lanzadardos. Y el minero mueve a la reina. Para alinearla también. Y además revienta a la bruja. Así que. Y por el otro lado. El rey mata al caldero. Y ya está. Y ronda fácil. Pero hay que tener cuidado. Porque ahora el rival. Podría adaptarse. Y con ganar una ronda. Ya perdería. Si no fuera porque tiene la bruja. Ahora tengo 10 elixir. Pongo guardia. Mejoro al arquero. Y creo que voy a buscar. La expansión del mago. Porque con algún descuido. También puede hacer bastante daño de área. Bueno. Matar esqueletos también. A lo mejor le llega. A uno de los rangos. Porque es que tiene muchos rangos. Voy a poner el príncipe. Para darle al caldero. Porque si defiende el caldero. Le doy a lo que ponga. Para defenderlo. Y si no. A lo mejor le quito al caldero rápido. Y ahora pongo minero en medio. Para que no se tenga que mover mucho. Vaya por derecha o izquierda. Al final va por el medio completamente. Le doy al mago con el príncipe. Y el príncipe empieza a pegarle al caldero. Que no le hace nada. Pero ya empieza a bustearse el arquero a tope. Y revienta bastante. Y ahora veis. El recolector está tanqueando al arquero. Porque la reina tiene otros tres objetivos. Y aún así el recolector ni ha muerto. Ni ha dejado de recolectar. Y ha protegido bien al arquero. Quiera que no. Eso podría haber cambiado la ronda. Pero bueno. Ahora creo que le voy a dar más daño a la clase del príncipe. Porque otra vez. Le voy a dar seguro. O al caldero. A lo que ponga adelante. Entonces seis de daño renta mucho. Gracias a los altiluxos. Esa mejora es más útil. Y voy a darle más daño al mago también. Porque la ronda anterior. Ya que no ha hecho mucho daño. Y el pony. Porque la verdad es que me sobra elixir. Y no sé qué más meter. Así que. Un objetivo más para la reina. Le doy al caldero. Porque pasa de defenderlo. Así que el caldero va a morir instantáneamente. El arquero ya mata varios esqueletos. Y empieza a bustearse. Ahora la reina la está pegando al minero. Al pony. Y al rey esqueleto. Así que el mago y el arquero están protegidos. Y ahora otra vez al recolector. Renta mucho. Poner el recolector en tercera fila. Y ya se queda la reina aislada. Se hace invisible. Pero no le va a dar tiempo. Y fuera.